Bueno, tiene una raíz, vamos a decir, biográfica difusa, en la medida en que, por motivos familiares, yo desde niño fui elaborando una visión mítica de América Latina, concretamente de México, porque una hermana de mi padre se había exiliado en el 39 y tuvo una vida muy favorable en todos los aspectos, gracias al apoyo que el gobierno mexicano de Cárdenas ofreció a los fugitivos de la guerra civil. Una imagen particularmente atractiva para un joven que vivió la España franquista y que intentaba abrirse un poco a lo que estaba pasando en otras partes. También me ayudó la literatura latinoamericana, el hecho de que yo me fuera decantando cada vez más por la enseñanza y el estudio de la literatura. En cambio, llegó esa especie de viento huracanado de la literatura latinoamericana y era fascinante, porque por una parte había también ramalazos de denuncia en la literatura que nos iba llegando, pero sobre todo a través de la poesía, a través de lo imaginario, de la paradoja. Entonces, bueno, todos esos novelistas, desde Cortázar a... Total, que entonces ya las circunstancias profesionales hicieron que en el año 85, el grupo que yo dirigía en Barcelona, el Teatro Fronterizo, fuera invitado al Festival de Manizales en Colombia. Era un festival de referencia en aquella época, no solo del teatro latinoamericano, sino también del teatro europeo. Por lo tanto, era también un lugar de encuentro. Entonces, aterrizamos en Manizales con ese espectáculo Ñaque o de Piojos de Actores. Allí me pidieron que hiciera un pequeño taller de dramaturge de textos narrativos, que era un trabajo que yo entonces ya desarrollaba con bastante... ...ranco. Y a raíz de ese taller, me plantearon la conveniencia de que yo volviera a Colombia para insistir en la temática del texto dramático, que había sido muy menoscabado por la creación colectiva. Entonces, me dijeron que en Colombia, no solo, hacía falta un replanteamiento del texto dramático, una reivindicación de la literatura dramática, y que sería muy conveniente que yo fuera a Medellín, donde en la Facultad de Arte se intentaba, de alguna manera, sembrar ese territorio. Entonces, yo supongo que de un modo quizá inconsciente, me di cuenta de que los actores son algo más que instrumentos al servicio de la creatividad que está latente en el texto y que el director pone en juego. Entonces, yo recuerdo cuando empecé a dar clases en el Instituto del Teatro de Barcelona, al que le debo mucho la posibilidad de estar en una permanente actividad didáctica, primero en interpretación, también te oía teatral y luego ya en dramaturge, ha sido decisivo en mi constitución como persona de teatro, el Instituto del Teatro de Barcelona, allí yo me daba cuenta de que los actores y actrices eran considerados, eso, como instrumentos en manos de, al servicio de, ¿no?, la creatividad, la verdadera creación que está en otra parte, que está o en el autor o en el director. Y entonces yo empecé a inventarme una serie de ejercicios para que los actores y actrices asimilaran herramientas dramatúrgicas, conceptos dramatúrgicos. Pero en la medida que es cierto que la dramaturgia a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos de XXI se está haciendo cada vez más compleja, y aparecen novelidades, recursos, que requieren incluso un tipo de interpretación diferente, que el actor tenga nociones de dramaturgia y las pueda materializar a través de la improvisación, por lo tanto las pueda incorporar, y os subrayo mucho, o sea, meter en el cuerpo un determinado tipo de conflicto, determinada clase de triálogo, determinada modalidad de monólogo, todas esas cosas yo creo que al actor, a ver si, no le sobran. Me he estado enterando estas últimas semanas, y sobre todo esta semana en que estoy aquí, en San Salvador, de que parece ser que aquel mes, que para mí fue importante, también lo fue, ¿no?, para los teatristas de los seis países, y quedó una huella, o sea, a mí me llena de, no es tanto orgullo, ¿no?, es una especie de gratificación, ¿no?, a posteriori, decir, bueno, aquello que fue una experiencia muy linda, muy estimulante, tal, además ha tenido una cierta, digamos, fertilidad, por lo menos en la conciencia de algunos de los que participaron, aquel taller fue fecundo, y eso me, la verdad, me ha sorprendido muy agradablemente, ¿no?, porque a veces tienes un poco la idea, no solo ya en la enseñanza de la dramaturgia o la formación teatral, sino en general en la enseñanza, uno tiene la sensación de que es una especie de penas de amor perdidas, ¿no? Claro, yo he sido catedrático de literatura española, de bachillerato, durante muchos años, ¿no?, y, claro, para mi edad, yo he tenido mucha suerte, porque yo no vivía del teatro, ¿no?, durante toda mi juventud y parte de mi madurez, yo no tenía que vivir del teatro, yo vivía de una actividad que, por otra parte, me gustaba mucho, que era contagiar a jóvenes y chicos y chicas, ¿no?, de 15, 16 años, 14, de mi pasión por la literatura, infectarles, ¿no?, de ese vicio de la lectura, ¿no? Gracias. 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 Gracias.